muchas gracias tiktoker por seguirme, ella es la española más linda que ha visto en todos los likes a ver, no mientas, o sea, Aurora Lolita me hago apaquillo entienden, ¿no? tío, noto que ¿sabes lo típico que es como, bueno, si me falta algún mechón así, rollo importante no vale, tú eres más linda que eres una flaquita ¿cómo que flaquita? encima de yo flaquita, que de flaquita no tengo absolutamente nada nos quitamos este muñico ¡ay coño! vale, ahora ya viene lo último y lo que mejor tiene que salir realmente yo en vez de plancharme el pelo nada más me coño, que se me nada más me lo lavo yo al cabo de los días me plancho el pelo y por eso me ha sido un poco iluminado ¿sabes? no, pero es que tengo que hacer el vídeo, sí o sí porque es que si no voy mal me da la realidad que se queda aquí como el corte este, tío es como que bueno, mira, no sé si se me ha hecho, ¿vale? el corte en que es que a ver, si os esto ni me lo plancho la verdad porque es que está ya liso pero bueno, es un repaso así un poco tontorrón hola, buenos días vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ay, gracias por seguirme Venga, a ver si cumplimos el objetivo, va Venga, siguiente mechón Ay A ver, me echaré mi aceite de confianza, la verdad En las puntas Gracias Carlos, gracias Izzy por seguirme Hola, bebé, hola Gracias Enrique por seguirme ¿Cómo me queda el pelo? Gracias Jona por seguirme Muchas gracias por el quíreme Rafael ¿Cómo me ha quedado? Miradmelo por atrás ¿Queda algún planchado? ¿O está bien? ¿Cómo está? Muchas gracias Carlos por seguirme Están muy guay Guapísima y de París Que voy a salir yo de París ¿Tienes tatuajes? Queréis a ver los tatuajes que tengo Pero Ah, me voy a echar De L'Oreal Del vídeo encima Mirad, de la anuncia que dice A ver, utilizo este Que es el que mucho mejor me va Y luego me compré este En Mercadona Que es para los pelos que Tienen tendencia a encrespamiento Yo me lo compré Y ya está Así que nada A engrasarme más el pelo Bien Yo me río ya por no llorar Pero bueno Voy, espérate Una pregunta Dime ¿Tienes pareja? Sí Gracias Brauch Por seguirme Lo estoy viendo El engrasamiento ahora Yo soy más lista que el hambre Estoy mal Por Muchas gracias por seguirme Outfit Shaker Qué guapa que es Super Vale, ahora Solo esta pasada Y aquí ya Solo de aquí Y aquí ya